En este video, te explicaré las posibles razones por qué tu golfís se queda en la superficie. Hábito natural. Los golfís son peces de agua dulce que, en la naturaleza, suelen habitar en aguas lentas y someras. Tienen la tendencia natural de pasar tiempo cerca de la superficie. Búsqueda de oxígeno. Los golfís, al igual que otros peces, obtienen oxígeno del agua a través de sus branquias. Al permanecer en la superficie, tienen un acceso más fácil al oxígeno atmosférico. Esto puede ser más pronunciado si la concentración de oxígeno en el agua es baja. Problemas de oxígeno. Si los golfís se quedan constantemente en la superficie, podría indicar un problema de oxígeno en el agua. Asegúrate de que haya una buena oxigenación en el acuario mediante la utilización de un filtro adecuado y, si es necesario, añadiendo una piedra de aire para aumentar la circulación y la oxigenación. Temperatura del agua. Los golfís son más activos en aguas más frías. Si el agua está demasiado caliente, pueden dirigirse hacia la superficie en busca de temperaturas más frescas. Enfermedad. En algunos casos, la preferencia por la superficie puede indicar problemas de salud, como problemas en las branquias o infecciones. Observa si hay otros signos de enfermedad, como cambios en el comportamiento, apetito o apariencia. Te dejo por aquí un video sobre los golfís, que seguro que te interesa.